Yo solía tener tanto en su mirada A su lado caminar era un honor Quisiera regresar el tiempo para yo poder Llamarla como ahora entiendo que debía ser Mi vida entiende que amor nunca hizo falta Simplemente la rutina se adueñó De los besos, de los versos, de los sueños Que hoy me quema tanto no poderte entregar Me hizo falta detener el tiempo Y la luna volverte a bajar Cantarte como siempre solía ser Y a la playa irnos a escapar Conquistar tu corazón cuando ya era mío Y abrazarte en los momentos que tenías frío Y no amarte a la mitad Entiendo que tú quieras olvidarme Y que razones para odiarme tengas mil o más Pero mi amor te pido que recuentes la mitad Para que entiendas que el amor que yo te di es real Me hizo falta detener el tiempo Y la luna volverte a bajar Cantarte como siempre solía ser Y a la playa irnos a escapar Conquistar tu corazón cuando ya era mí Y abrazarte en los momentos que tenías frío Y no amarte a la mitad Me hizo falta detener el tiempo Y la luna volverte a bajar Cantarte como siempre solía ser Y a la playa irnos a escapar Conquistar tu corazón cuando ya era mío Y abrazarte en los momentos que tenías frío Y no amarte a la mitad Y no amarte a la mitad Y no amarte a la mitad Donde fue la última vez que te besé Y que sentiste que esto no tendría fin Cuéntame Dime cuándo fue que te empecé a perder No me advertiste que algo nos faltaba aquí Tal vez yo me hice un mundo que en verdad nunca existió Siempre busqué entregarte solo lo mejor Pero lo encontraste en otro amor Intentaré olvidarme de lo que un día fue Y después Y después Y después Y después Poder preguntarte Todo lo mejor Todo lo mejor Pero lo encontraste en otro amor Espero hoy Que seas feliz como siempre te imaginé Yo por mi parte en el pasado viviré Pensando que un día a mí vas a volver Tal vez yo me hice un mundo que en verdad nunca existió Siempre busqué Siempre busqué entregarte todo lo mejor Pero lo encontraste en otro amor Espero hoy Que seas feliz como siempre te imaginé Yo por mi parte en el pasado viviré Pensando que un día a mí vas a volver Pensando que un día a mí vas a volver Sí, tú Ustedes no me van a volver Pero el día a mí vas a volver Tusants Que por mi vida Si te bezas